Siendo la primera exposición de Anna Darboven en España, esta exposición no es sólo una exposición antológica de su trabajo. A partir de sus espacios de vida nos organizamos un punto de vista sobre ese mismo trabajo, pero ese punto de vista nos presenta no sólo fragmentos de series conocidas, como por ejemplo la Odisea de Homero reescribida por la artista o su homenaje a Picasso, pero nos presenta también otras series que hasta ahora eran inéditas o semi-inéditas. Por ejemplo, sus primeros trabajos de Nueva York, que raras veces habían sido enseñados, se ven ahora aquí en esta exposición, pero también se ven series como Cosmos o Millier, series que van a proyectar un entendimiento de un pasado, de una enciclopedia, que es un contexto para las circunstancias de una obra también. Y esta enciclopedia puede ser una enciclopedia de la cultura y de una historia de la cultura humana, pero también una enciclopedia del cotidiano y de los espacios del presente a donde el artista habita, como Corré Millier. Por su vez, también, esta exposición nos enseña por primera vez una serie impresionante de variaciones de un programa conceptual de construcción de estructuras, que tienen expresión gráfica y expresión objetual en las estructuras de madera que nos encontramos al final de la exposición. Anderhoven es un artista que ha protagonizado los lenguajes de un arte conceptual y de un arte minimal, que han abierto nuevas posibilidades formales de expresión en la segunda mitad del siglo. Sus series numéricas, sus series de dibujos, han llenado las salas de muchas exposiciones y de muchos museos, pero su serialismo es muy diferente del serialismo que encontramos en las obras de otros artistas minimales, que también han utilizado progresiones numéricas, como por ejemplo Saul Lewitt. Anderhoven va a proyectar en sus series, en sus sintagmas lineares, un conjunto de paradigmas que van a convocar la historia, y la cultura dentro de la expresión formal de esas mismas series. Al mismo tiempo que Anderhoven ha desarrollado su trabajo, Anderhoven ha también construido y reconstruido el hogar de su familia. Quiere decir que en esta exposición nos vamos a encontrar todo un conjunto de seres que se relacionan con el cotidiano de Anderhoven en su casa de vida y de trabajo, pero también nos vamos a encontrar precisamente esos arquipélagos de objetos que proliferan por la casa a partir de sus mesas de trabajo. Gracias. 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 Gracias.